Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de vuestro canal, yo soy Gabel y espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Y aquí estamos, sí, hoy me repito, porque bueno, me he enterado de esta ofertita ahora mismo, ofertita juego gratis, ¿vale? Así que se repite un videito hoy para juego gratis, vamos a tener un 2x1 en el día de hoy. En esta ocasión nos vamos a ir a Steam, evidentemente pues la URL como siempre os la dejo en la descripción del video, iréis a la web en cuestión del juego y tenéis que estar logueados, si no pues también podéis buscar el juego en el propio Steam. El juego es Quake Champions, ¿vale? Vamos a poner para que veáis de mí entra el videito, bueno ya sabéis, la locura, ¿no? de Quake y tal. Un Feel Passion Shooter pues que ahora mismo está en Early Access, o sea es un acceso antipitado, anticipado y lo podéis adquirir, a ver si sale aquí algo de gameplay, vamos a poner el primer video, a ver si en el primer video hay algo, aquí, mirad, ¿vale? No pongo volumen, si no, no se me oye. Ya sabéis como es, bueno, la franquicia de Quake es frenetismo puro y duro. Bueno, el juego es con acceso anticipado, como decía, y está gratis hasta el día 18 de junio, es decir, estamos a 11, tenéis pues 7 días para adquirirlo, o 6, ¿no? A partir del día 11 ya será de pago, pero si ustedes hacéis esto, le dais a estar al juego y ya os aparece que ha registrado Quake en tu cuenta, Quake Champions, pues ya lo tendréis igualmente, ¿vale? O sea, ya a partir del día 11 ya lo tenéis gratis, ¿vale? Ya es vuestro, no se pondrá de pago a partir de ese día, además fijaros que el juego, bueno, no sé, aquí hay un pack, no sé cuánto costará lo que es el juego suelto al final, no lo podéis hacer, bueno, la interfaz está en español, bueno, tenemos logro y evidentemente pues supongo que será un juego que no lo pone, pero supongo que será un juego dedicado sobre todo al multijugador, no creo que tenga solamente, o sea, que tenga juego de un solo jugador, pero bueno, son suposiciones mías, no se sabe, ¿vale? Así que nada chicos, pues aquí tenéis otros juegos gratis para hoy, Quake Champions, ¿vale? ¿Vale? Así que nada, disfrutadlo, saluditos de Gaber, y nos vemos en el próximo videíto de Juego Gratis, venga, chavito.